Gracias por ver el video ¿Prefieres plano medio? Sí, yo prefiero plano medio No, estoy gordo Sacame flaco Doctor, ¿qué vamos a hacer? Revivir algunos momentos de su presidencia Bueno, bueno ¿Cómo le gustaría que hagan esto? Es como una buena persona que hizo lo que pudo para que las cosas anduvieran bien en la Argentina Usted sabe que los presidencias de la historia generalmente en los manuales quedan como 4 o 5 líneas ¿Eh? En los manuales, cuando se estudia la historia Sí, sí ¿Qué le gustaría que diga? Eso Que fui una buena persona Y que procuré resolver los problemas de los que menos tenían ¿Usted cuando era chico soñaba con su presidencia? Bueno, yo actué en política muy desde muy chico de 17 años actué en política Y desde luego que imaginaba la posibilidad de llegar al presidente ¿Le gustó la idea? ¿Leíamos siempre fantaseó con la idea? Sí Pensaba No demasiado No Porque estábamos frente a alternativas inmediatas ¿No? ¿Es difícil ese presidencia? Es muy difícil ¿Muy difícil? Muy difícil Sobre todo en una época de crisis como la que me tocó a mí ¿Se sufre mucho? ¿Estamos en el aire ya? ¿Estamos haciendo? Ah, no, no sabía yo Perdóname Arrancamos de nuevo ¿Por qué? Sí, porque interrumpí No, no, está bien todo lo que te contesté pero interrumpí No sabía yo, querido ¿Eso fue para la presidencia? Ah, cómo no, cómo no No, métele ¿Es eso? ¿Es muy difícil ese presidencia? Mirá, es muy difícil Sobre todo en la época que me tocó a mí Yo tenía una situación internacional tremendamente mala Había recibido el país en default ¿Por qué tenía ese primer default? El primer default fue el que produjo el gobierno de la dictadura militar A mí me entregó sin haber pagado ni haber cesado el pago de intereses y de capital Tuve que luchar cinco años con el Fondo Monetario Internacional Además, los precios internacionales de nuestros productos estaban por el suelo nuestras materias primas por el suelo y los intereses estaban a una altura que no se alcanzaban a ver llegó a estar el interés que yo tenía que pagar por la deuda al 23% anual Ahora debe estar en el seis para hacer una diferencia y los precios internacionales están batiendo récords debido sobre todo a la demanda que efectúan China y la India que han entrado con mucho vigor en el mercado a través de su recuperación económica también que están creciendo exponencialmente de modo que en aquella época era sumamente duro y yo quería cumplir con lo que me había comprometido con el pueblo hay que recordar aquella frase que muchos ironizan acerca de ella con la democracia se come con la democracia se educa con la democracia se cura yo no digo que pude llegar a todo pero no di un solo paso en contra de eso porque dije con la democracia se educa y fuimos el gobierno que puso que normalizó todas las universidades del país en el esquema de la reforma universitaria luego creamos nombramos más profesores secundarios y universitarios que ninguna otra ningún otro gobierno en el país pusimos en marcha el plan de alfabetización que fue premiado por las Naciones Unidas pusimos en marcha el ABC que daba millones de útiles a los chicos dijimos con la democracia se educa y digo con la democracia se cura y quisimos poner en marcha el seguro de salud que quedó durmiendo en el Senado pero modificamos la organización hospitalaria del país dándole a los hospitales lo que necesitaban y finalmente con la democracia se come y bueno pusimos en marcha el plan alimentario nacional que daba alimento complementario a más de 5 millones de argentinos de modo que hicimos lo que pudimos en el marco de una crisis y feroz como la que vivíamos ¿verdad? ¿cuál fue el momento más crítico de su gobierno? bueno tal vez el más crítico de todos ¿semano santa? no me parece que yo lo sentí como más crítico el de el levantamiento de Saneldín ¿no? que incluso yo en un momento pensé que podían avanzar sobre la Casa Rosada y pensé en trasladar el gobierno a Neuquén ¿ese es el momento más crítico? según yo lo recuerdo ¿no? el momento de semana santa fue muy especial porque era la primera vez pero mirándolo desde ahora desde aquí yo creo que fue más peligroso el levantamiento de Saneldín el de Villa Martelli que se conoce ¿no es demasiado peso sobre una sola persona a tomar una decisión en ese momento? y bueno yo creo que sí evidentemente nosotros reformamos la constitución con el propósito de que hubiera además un jefe de gabinete que tuviera responsabilidades administrativas fundamentales en general es demasiado peso sobre el presidente el que se tiene ¿verdad? yo creo que esto lástima que no es utilizado porque no se utiliza como la constitución lo determina el jefe de gabinete pero en fin está allí para tiempos de crisis y con respecto al tema de otra de las frases suyas que es el tema de la Semana Santa me preguntaron muchas veces eso ¿no? sí, claro sí, sí bueno yo está siempre la misma si volvería el tiempo atrás y bueno yo lo que quería que la gente se fuera tranquila ya había ido una cabecera había llegado a Campo de Mayo y corríamos riesgos de que se hubiera derrame de sangre entonces lo que quería es que se fuera tranquila la gente por eso dije eso que cayó tan mal después yo no me explico por qué cayó tan mal en la historia la casa está en orden Felices Pascuas para la gente quedó como un arreglo ¿el gobierno? no, no que no lo hubo yo lo demostré muchas veces allí está mi libro Memoria Política en el que analizo de nuevo en profundidad todo ese proceso y de ninguna manera hubo un arreglo Rico quería la amnistía Rico quería designar un jefe del Estado un jefe de Estado Mayor del Ejército que él pretendía en fin asuntos que de ninguna manera podía yo entrar a negociar siquiera y si nos encontramos en la Constituyente si desde luego porque estábamos en la Comisión de Labor Parlamentaria después se le entró a la política en fin ¿y es una persona a la cual usted respeta Rico o lo consigue bueno yo no me gusta hacer observaciones de tipo personal no me gusta hacer observaciones y bueno Dios quiera Dios quiera sea sincero en su política democrática ¿no? ¿en la política existen los amigos? sí sí como no sí existe porque yo por ejemplo cuando siempre el presidente Mene se refiere a usted como un amigo al funcionario bueno no esas son formas de decir ¿verdad? son formas de decir pero existen los amigos en los cuales uno deposita confianza por lo general los ministros son gente de la amistad de uno y uno deposita en ellos su confianza sin ninguna duda bueno hay muchos amigos hay muchos amigos muchos amigos sería malo nombrar uno y quedarían diez afuera de modo que me voy a abstener de contestar esa pregunta hay muchos hay muchos hay muchos por eso digo que no quiero nombrar uno hay muchos amigos sí señor sinceros absolutamente sinceros y el buen amigo lo critica también a uno así debe ser usted tiene fama de ser un gallego un poco calentón ¿no es cierto? no es y bueno a veces me salta el gallego sí pero por lo general soy tranquilo ¿por lo general? por lo general ¿y cuando se enoja quiere golpear la mesa? bueno contesto un poco airadamente ¿verdad? ¿es puteador? no 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 ¿no es la palabra? no 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 ¿me dijeron lo contrario? no 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 lo soy no lo soy no 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 ¿es que no tiene el poder? no no nosotros no no gozamos del poder ¿usted lo sufre? lo sufre al poder uno bueno verdad está permanentemente pensando no le puedo fallar al pueblo de cómo tengo que resolver este problema permanentemente es una una sensación casi de angustia ¿Menen daba la sensación de que disfrutaba del poder? daba la sensación sí ¿y usted cree que no? puede ser sí sí yo creo que es otra cosa la pasaba bien ¿la pasaba bien? sí jugaba al fútbol con la selección jugaba al básquet con la selección jugaba al gol en fin ¿y existe la soledad del poder? bueno en algunas oportunidades uno tiene que tomar decisiones muy solos ¿sí? porque no puede transmitir el pensamiento que está teniendo tampoco a todos ¿tomaron una decisión solo, solo, solo sin consultar con nadie? solo, solo, solo una decisión esta la con el solo no la consulté ni con un ministro lo llamé al ministro y dije hagan esto no, así de esa manera no recuerdo en fin el tipo de toma de decisiones mío era era democrático también ¿no? pero a veces se siente la soledad ¿existe y existe por ejemplo el erotismo del poder un hombre con poder es mucho más atractivo para la mujer yo ya era muy viejo cuando llegué al presidente estaba por encima del bien y del mal ¿sí? sí tenía 50 años todavía estaba en carrera doctor y seguimos en carrera ahora ¿por qué no? ¿está en carrera doctor? ¿todavía está? pero no estamos hablando en broma esto bueno vuelve a su pasado Donietti ¿conocía Perón usted? no no lo conocía ¿es lo estaba conocer? sí ¿cómo lo definía Perón? bueno en la primera en la primera etapa Perón fue un dictador en la primera etapa se enseñaba a nuestros chicos a leer con libros de propaganda política decía Evita yo amo a Evita en fin todas esas cosas no podía llegar un opositor a la a la casa a la a la radio ¿ustedes se imaginan? en todos los años se vivía en permanente estado de sitio que se levantaba cuando el día de las elecciones teníamos problemas para hacer actos públicos en fin Perón hizo una cosa muy positiva que es yo discuto a veces con quien lo niega Perón trabajó para la igualdad buscó la igualdad es evidente que lo hizo pero se olvidó de la libertad es también evidente este es el Perón de la primera etapa nosotros en esa etapa que siempre habíamos trabajado por la libertad y por la igualdad pusimos mucho el acento en la libertad porque era lo que se nos negaba en consecuencia a veces tuvimos alguna gente que venía a ayudarnos que no venía a ayudarnos por nuestra búsqueda de libertad sino para frenar precisamente el avance social que realizaba Perón y de allí que nosotros fuimos muchos años tuvimos se nos emparentaba con los no con los gorilas sino con los patrones que es peor ¿no? éramos los patronales y mientras que Perón representaba a los cabecitas negras a los descamisados a los grasas como le decía Evita y entonces esto conformó una cosa que nos desnaturalizaba a nosotros y no era culpa del peronismo solamente era culpa también de quienes nos apoyaban que no venían como dije recién a levantar la bandera de la libertad sino a decir bueno hay que frenar este avance social de Perón que lo hacía unos dicen bueno muy bien el sistema buscaba soluciones a los problemas sobre la base de lo que había hecho Mussolini en Italia pero lo hacía sin duda ninguna la lástima fue la forma que se manejaba con la oposición en esa primera etapa en la segunda etapa ya es otro Perón incluso Balvin da la posibilidad de un acuerdo importante como el que tiene que tener en un país civilizado los partidos yo creo que es importantísimo que desde luego cada uno de acuerdo a su ideología pero comprendan que no es un ring la política que es necesario mostrarse en la oposición pero oposición racional ¿verdad? que discuta lo bueno y lo malo y en ese sentido yo creo que fue muy auspicioso lo de Balvin nosotros nosotros por otra parte nos habíamos encontrado con los peronistas en la asamblea de la civilidad y en la hora del pueblo con el propósito de luchar contra las dictaduras de modo que ya habíamos limado todas las asperezas que quedaron en el pasado nosotros yo hago esta esta observación porque me preguntaste pero de lo contrario no lo no menciono todo este problema de la primera etapa de Perón aunque es cierto que estuvo López Rega también de por medio ¿no? que cuando hablamos de los militares hay que criticar acervamente la dictadura que se llevó adelante sangrienta pero hay que comprender que no se salía del paraíso para ir del infierno del paraíso para ir al infierno también en la época de López Rega este por lo menos hubo cuatrocientos asesinatos y más de mil atentados de modo que ahí estaba también un antecedente de que desde el treinta veníamos manejando que es el ataco a la juridicia y buscar el atajo a la juridicidad ¿no es cierto? ¿le gusta Kirchner? a Kirchner lo atendió ayer ¿no? sí, sí, sí bueno es una forma yo siempre reclamo el diálogo es una forma de diálogo un poco airado el diálogo no, los gritos bueno yo digo lo que digo siempre de Kirchner hay cosas buenas y cosas malas enumeró las buenas bueno no envió tropas a Irak resistiendo presiones de Estados Unidos eso es muy importante defendió con dignidad al país ante el Fondo Monetario Internacional hizo un muy buen canje de la deuda nombró ministros de la Corte Suprema que contaron con el auspicio también de la Unión Cívica Radical que en el Senado votó por aceptar los pliegos de cada uno de ellos esto es muy importante pero también tiene cosas malas que es lo que yo digo y por eso se enoja el presidente no, bien bien es bien pero no hablamos nunca de política protocolarmente es muy bueno ahora las cosas malas que tiene son serias también desde luego en las reuniones pero déjame decir porque dije las buenas no me quedo rengo si no digo las malas las cosas malas son por ejemplo el cúmulo de decretos de necesidad y urgencia por ahí parece que se están por reglamentar el artículo de la constitución que es una lástima que no se haya reglamentado varios artículos de los decretos de necesidad y urgencia que bueno marginan al congreso y además la actitud de los propios legisladores que no quieren cambiar ni una coma de los proyectos que envía el poder ejecutivo lo que impide la discusión que es el lugar por antonomasia donde tienen que discutirse los distintos problemas el diálogo tiene que existir fundamentalmente ahí no se hace y también la reforma del consejo de la magistratura que en cierta forma hace peligrar la independencia del poder judicial porque el oficialismo ha quedado con un número de votos que permite bloquear cualquier nombramiento de juez que no le guste y bloquear también cualquier juridista que no le guste que no le guste lo que es la independencia de las que no le guste que no le guste nada Gracias por ver el video.